Traemos el gran cierre de la Expo Delicia 2022, Diversión Logrante, con el artista exclusivo, artista del momento, el señor Omicere Conríquez. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A la derecha. ¿Tú tienes a Delicia? ¿Es una de las canciones más escuchadas en plataformas digitales? ¿Cuánto AGL? ¿Qué se siente? Es la primera vez aquí en Delicia, Chihuahua. Vamos a echarle ganas. Creo que es una feria muy importante.